¿Estaron en otros? Dice para nueve meses o menor. Venga, eso. ¿Sí dice? Sí. Bueno, ustedes buenas tardes, buenas noches, mi gente. Bienvenidos una vez más a Puro Ambakiti No Terer. Yo soy su amigo, su compañero, El Cholindio. Estamos aquí reunidos en la reunión de esta reunidora, aquí con mi compañera. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a probar una comida que trajo... No es comida, son dulces, ruzgueras que trajo El Cholindio. Yo no sé, yo no sé a mi familia que me quiere enfermar. Yo no sé, porque se miran medio raros. El día de hoy vamos a estar probando, pues, cosas filipinas, coreanas, japonesas, quién sabe qué, de dónde serán, pero... Pero es de allá de Asia. ¿De Asia dónde? De Asia, ya. ¿Con qué empezamos? Con lo que tú gustes empezar. Pues mira, estos parecen como taquis, como entre taquis y macarron y cacahuasca, yo no sé. Pues estos no son ni taquis ni macarronis, oye, son papitas. Y tienen un chile. No sé, yo no se lo miro. Son papitas. Vamos a ver, vamos a probar, a ver. Sí es cierto que dice que están picosas. Pero esta, ¿la hicieron para no abrirse hoy? ¿No tiene ofertas? Esa bolsa la hicieron para nunca abrirla. No me da miedo. Ay, cuando quieras. No, pero mis dedos no te los voy a llevar. Espérate, espérate. Ya se abrió. Ahora sí. No huele a nada. Ahora sí, agarra tu chulo. Salud. Sabe dulce. Aquí dice que... Que está soja. Dice... Está muy picoso. No sabe a nada. Tiene como un sabor como a... Está dulce. A dulcecito. El sabor que llega. Sientes... Mmm. Son. Esta cita la recomendamos. Está bueno. Sí, la vas a dar como de luna a diez quedas. No de luna a diez le damos un seis. Más o menos. Está bueno. ¿Qué más? A ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Me pongo una jugada. Pues esto... Está bueno. Se lo recomendamos. Por si gustan, compralos. No estamos promocionando, pero aquí estamos... Probando. A ver, ¿qué más quieres probar? Seguimos. Los plátanos. Esto yo pienso que es como... Comida para bebé. Porque mira, aquí tiene un bebé. Y que tenga el bebé. No tiene nada que ver con eso. Dice... A ver, vamos a ver qué dice. No, así lo dice. No son barras. Ya ves, son comidas de bebé. ¿Qué es esto? A ver. Vamos a ver. ¿Quieres uno? Incazú. Estos parecen... ¿Saben como las calicitas que les dan a los bebés? Eso parece a eso. Parecen como... Pero... A ver. No. Veámoslo, veámoslo bien. Abrete sésamo. Esto, para mí, ¿qué es comida de bebé? Está muy suave. Se mira entre... Como doradito. Se siente crujiente. Esta sí es comida de bebé. Son como... Exactamente. Ajá. Viéndolo bien. Son para los niños. Es porque se derrite en la boca. Ajá. Sabe un poquito a plátano. No mucho. Pero está bueno. Sabe como... A cereal de bebé. Ajá. Y en el medio tiene como un relleno de plátano. Así. Si buscan comida para sus niños... Estas son buenas. ¿Cómo se llaman? ¿Quién sabe? No se llamarán, pero... Vamos a ver a qué sabe. Vean estas cosas. Que parecen dulces. Son un acercamiento de dulces. Es como arroz. Entre arroz. Dice que esto viene de... De Japón. ¿Qué agaraste? ¿El verde? Agarré. Dice... Macha o kochi. Quién sabe qué será, pero... A ver. ¿Qué mata? A ver, ¿dónde dice? Aquí dice, mira. Aquí dice. A ver. Es... Macha. Macha. ¿O es macha? Yo pensé que era macho. Este es... O yurakuno hana. O es de pollo. Ah. Y este es macha. Se sabe a zacate. Ah. Ah. Está bueno. Está muy bien. Este es el de la... El de la... ¿Cómo dijiste? Jard. No me acuerdo. Jard. ¿Quién sí sabe qué? Está bueno. Este sí está bueno. Este no me gustó para nada. A ver. Este sí está bueno. A ver. Este sí está bueno. Sabe como a cacahuate. Ajá. Entre cacahuate. Ajá. ¿Es esto? ¿Se lo recomendamos o no se lo recomendamos? Ese le damos un... Un... Cuatro. Un tres. Entre un tres y un cuatro. Un tres y un cuatro. Ah, ok. ¿Qué tienes por allá? Veamos. ¿Qué tienes? ¿Qué más tienes por ahí? Tengo como... Gomitas como... ¿Te vas a vomitar? Son como... Gomitas de dulce. Espérate. ¿Qué? Te lo vamos a mostrar al cúlico. Así, mira. Es que yo estoy al revés. Yo lo tenía bien. Disculpen. Estoy... No, de otro lado. Ah, es que yo estoy al revés. Estas son... Gomitas como... Gomitas de... Son como pastelitos de trigo. Aquí dicen. ¿Dónde dicen? Estos saben cómo se me aseguran? Como ya ves... Mira. Vienen diferentes. Vienen como... Sí. Estos parecen como las pizzas, las hamburguesas y los otros. ¿De dónde dices? Un pastelito. ¿Qué te he dicho? Un cuadrito como de ginger, como le llaman. ¿Qué más viene? Estos son pancakes. Mira, viene... Una bolita también, no sé qué es. Un pancaque. Este es como pancaque. Míralo. No lo tires. Los pancakes. Este no es papel. ¿Qué? ¿Qué se come? Ajá. Es como papel de arroz. Este sabe como a... Como guayaba. A dulce de guayaba. Más o menos. Es como dulce de guayaba. Está bueno. Veamos este. Esto sabe como a los borrachitos. Sabe... Los borrachitos. Esto es un pan. Un panqué. Está un poco dulce. No es algo que volvería a comprar yo. ¿No? ¿No te gustó? No, a mí tampoco. Este ya me empalagó. Esto sí no se los recomiendo. Fuera. Fuera. Tengo unas galletas. Parecen galletas. ¿Galletas? Son de Japón. Vamos a ver. Son galletas japonesas. Estas tienen forma de limón. Se desmoronan muy pronto. Muy fácil. A ver. Sí, está muy rápido. Ja, ja, ja. No sé si es de qué es. Traen diferentes rellenos también. Ah, este está bueno. Este está como uva. No. No, este de qué es. No, no está bueno. No, pues esto se mira bueno. Pero no está. Pero no lo está. Ok. Esto lo descontinuamos. Discúlpame, pero no me gustó. Mira, tú nomás tienes un cuchillero ahí. Continuamos con esto. Yo no sé qué es. Pero es de Corea. Son como otro tipo de galletita. ¿Sabes cómo parecen como las rocodulces? Rocualmendras. Vamos a ver. Veamos. Ya me da miedo. Ay, huele hasta feo. ¿Quieres o no? No, no, cabrón no. Este sí huele feo. No tiene nada adentro. Es como puro aire. ¿Saben cómo se han probado las barritas de fresa? Miren lo que tiene adentro. Puro, puro aire. Saben a las barritas de fresa. Pero no tienen el sabor a fresa. No tienen la fresa. Pero saben a las barritas de fresa. ¿Sabes qué? Son de diferentes sabores. Supuestamente. Este debería de ser de limón porque es verde. Tal vez este debería de ser de... ¿Fresa? De fresa o de mora. Sandía. O sandía también. ¿Y este? Pero sabe a barritas de fresa. Pues quién sabe. Pero parece puro aire. Siento como que estoy comiendo eso. Esas cosas con las que ponen las... Las, este... Televisiones. Para que no se vayan a joder. Sí. Tiene la textura como esos de empaque. Los de paquetería. Este sí está medio... Medio bueno. No mucho, mucho. Pero sí. Por último. Tenemos... ¿Qué es esto? Ah, qué linda. Primero come y después hablas. Es pastel de frijol rojo. ¿Pastel de frijol? ¿Este es pastel de frijol verde? No, es también rojo. A ver. Vamos a ver. Allá como que les gusta mucho el arroz porque hasta en los bolsos lo hacen. Déjate abrir. Déjate. Se me cayó. Esto parece el mochi. Mira nomás. ¿Sí? Frijol. Ay, mi dedo. ¿Quieres? Dicen que es arroz, pero es frijol. Miren. Están los frijoles ahí molidos. No lo sé. Mira. Esto es... Esto es como arroz, el pan de afuera. No, no es el pan. El de afuera sí, pero el de adentro es frijol. Machacado nomás, molido. Aquí tiene hasta el... Pero está bueno. No me gustó. Sabe medio raro. ¿Quién hace pastel de frijol? Los chinos. Esas cosas deberían de ser ilegales. Los chinos hacen cualquier cosa. No me gustó. Uy, tampoco. Sabe como... Ah, no sé. Deja como un sabor en la boca medio raro. Bueno, pues. Esto fue todo por el día de hoy. A petición de mis seguidores. De mi canal. Ay, tú. Nos probamos la comida de... ¿Nos probamos? No es nosotros. No es nosotros. Nosotros probamos la comida o los dulces de Corea, de Japón, con ustedes. Y la verdad... Pues sí, tú te los tragaste. Le voy a decir a tu mamá, ¿eh? ¿Y esto? ¿Esto? Estos fueron mis favoritos. Estos sí están buenos. Y los dulces de allá, los que parecen... No, 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 no. Oh, estos. Sí. Estos son los que sí les recomendamos nosotros. Sí, estos son los tres. El Cholindio y la Clau. Son los que más nos gustaron nosotros. Dice por nueve meses o menor. Ingazo. ¿Sí dices? Sí. Nueve. No, que vienen nueve. Te digo. Ok, pero por hoy yo pienso que es todo. Así que buenas noches. Hasta la próxima. Ah, caray. Como que buenas noches. Es noches. Buenos días. ¿Y? Buenas tardes. Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Hasta la próxima. No nos despedimos ni le decimos adiós. Ah, no, sí nos despedimos. ¿Sabes por qué se va a caer el video? Ah, sí. No recuérdales aparte. No, me ensacino.